muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de guinching impact y este es un vídeo cortito pero explicativo de lo nuevo que va a venir en la 4.3 si ya nos hemos enterado que van a venir algunas cosas interesantes no les he traído vídeo el fin de semana chicos porque precisamente queda el tiempo de darme a descansar igual pues también soy humano me descansó y a veces soy un poquito flojo también hay que admitirlo entonces de qué vamos a hablar en este vídeo pero antes de hablar de ese vídeo recuerden que tenemos en el canal próximamente vamos a tener un sorteo vale donde vamos a estar pues básicamente sorteando dos figuras de guinching impact una de éter y una de lumi vale os dejo por ahí muestro dónde está el vídeo vale y bueno ya usted vendrá y lo buscará aquí tenemos el vídeo vale del unboxing de las figuritas si usted quiere venir a verlo por aquí os dejo el link vale en la descripción y obviamente es este que está aquí usted lo puede buscar como unboxing y obviamente son las figuritas que vamos a dar para el sorteo bien ahora sí chicos volviendo a lo que estábamos vamos a hablar sobre las nuevas mejoras que van a venir en quien primero que nada ya os hablé que va a venir algunas mejoras sobre la tetera vale va a salir una nueva tetera es decir una nueva un nuevo mapa de la tetera donde vamos a estar como un fontaine debajo del agua básicamente van a ver elementos que hemos visto en fontaine como lo puedan ser el ir rápidamente en a través de corrientes marinas como también por debajo del agua lo cual hace bastante interesante y quizás una de las versiones de la tetera que más va a consumir recursos precisamente porque va a estar debajo del agua y obviamente va a haber ciertos cuestiones donde pues bueno la memoria de la tarjeta vídeo puede llegar a ponerse un poquito complicado no recomiendo que aquellos que tengan tarjetas muy bajas la usen pero bueno puede llegar a estar bien optimizada y funcionar muy bien así que bueno chicos hablemos de las otras dos cosas más importantes esto sí tengo que decirlo sobre todo porque son cosas bastante importantes y la primera la hace referencia al sentí sintetizador que refiero con el sintetizador bueno primero que nada recordemos que nosotros podemos poner varios objetos aquí vale básicamente y bueno ir poniendo en el relicario pues objetos que nos permitan pues básicamente cambiarlos por otros que va a llevar esto pues bueno que tiene de nuevo que va a ser nuevo bueno aquellos que les gusta usar el sintetizador yo definitivamente no lo uso puesto que ya saben ya lo expliqué en un vídeo porque no lo uso no me parece realmente rentable tres artefactos por uno pero sí que me parece interesante la nueva mecánica que van a meter qué quiere decir esto recuerden que aquí pues nada más teníamos que ir metiendo de uno en uno vale con lo cual teníamos que buscar todos los artefactos que quisiéramos meter ta 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 y bueno luego cambiarlos pues qué van a hacer ahora pues nos van a meter un botón no recuerdo si es aquí abajito o en la parte de arriba donde vamos a poder darle meter todo lo que se pueda agregar por ejemplo si tengo libre 5 artefactos de color dorado pues a los 5 los va a meter en el relicario de preferencia obviamente me imagino que entre 3 en 3 para que se pueda cambiar de acuerdo a lo que hayamos escogido ya sea que hayamos escogido cambiarla por sanguinaria ya sea por alguno de los otros sets de un poco que van a agregar tres nuevos los últimos tres de sumero vale con lo cual pues bueno también vendría bien esa parte y aparte de esto para ya no hacer más largo el vídeo nos van a dar también algo interesante que si bien ya tenemos parte de ello dentro de llamémoslo así dentro de las mecánicas del juego no es algo que por lo menos yo use muchísimo pero este otro sí que te puede dar una idea de que puede terminar llevando el personaje que nos puede inclusive llegar a quitar a los streamer totalmente el que llegue a los string a pedir cómo armar un personaje bien ya tenemos parte de ese dato en el juego que no muchos lo usamos de hecho yo soy uno de los que poco lo usan que por lo generalmente se ve en el reloj se ve en la copa y se ve en el casco vale o la tierra o de pedido lo que sea que es eso bien cuando nosotros vamos aquí atributos vale podemos denotar qué es lo que la gente está buscando más en ese artefacto obviamente esto se ve más y mayormente conforme la gente va utilizando pues al personaje lo va equipando con diferentes artefactos la media de los jugadores pues bueno será de todos aquellos que estén activos y obviamente hayan estado jugando y hayan tenido el personaje y lo hayan armado hasta cierto punto siendo que por ejemplo en el casco lo que mayormente se busca es el daño crítico esto siendo que es un personaje de ps amé y obviamente si tienes un arma de probabilidad crítica yo en mi caso como lo tengo al revés pues bueno no tengo que usar como tal ese daño crítico pero sí que aparece el segundo nivel el 39.8 por ciento de probabilidad crítica con lo cual me parece un poco demasiado alto me imagino que debe ser algún artefacto normal que se haya ido hasta 39 que sea en secundario y obviamente tendría que ser de daño crítico el principal bien como pueden ver tienen diferentes atributos y obviamente para diferentes personajes pues y nos dará diferentes atributos con los cuales este personaje puede darse una idea de cómo armarse bueno que es la novedad la novedad es que ahora aparte del atributo también te va a decir por ejemplo con que sets se puede armar el personaje por ejemplo si tuviéramos que armar personajes múltiples que pueden usar diferentes sets por ejemplo tenemos un personaje que es polivalente que por aquí lo tengo lo debo de tener si no es que lo tengo más adelante por ejemplo kuki shinobu kuki shinobu tiene dos sets tiene este de geo armada que es el que yo uso para una cookie de vida y actualmente también puede llevar el nuevo set de fulgor de fulgor burkasha el set de flor del paraíso con lo cual pues no sería una cookie más maestría pero perdería la habilidad de curar tanto como lo hace una cookie con geo armada a menos que la arma es full vida y la arma es por recarga energía recuerden que la forma de armar un personaje depende más de la persona que lo use que de realmente lo que requiere el personal como pueden ver la mayoría está usando maestría vale que es algo común y actualmente precisamente por ese set que lleva y como segunda opción están llevando porcentaje de vida que ya casi no se usa precisamente porque se ha elevado el valor de utilidad de cookies con referencia a la maestría y las reacciones elementales con el elemento de dentro vale que quiero decir con esto que también nos aparece una tablita de tres tipos de sets que pudiera usar el personaje con lo cual ya tendríamos el porcentaje de atributos secundarios y también tendríamos el porcentaje perdón está aquí tendríamos tres sets con los cuales se podría armar un personaje y tomen en cuenta si acaso recordemos que por ejemplo con personajes muy nuevos yo creo que a esta altura ya lo debe tener o calor pero la mayoría de los personajes nuevos por lo general todavía los atributos están muy fuera en este caso ya foca los lo tiene pero solamente cuando salen recién salieron personajes no tienen este dato así que por lo cual en este caso los streamers pues terminamos utilizando pues bueno otras materiales fuera del juego con lo cual armamos los personajes pero bueno aquellos que no quieran buscar fuera del juego porque van a perder tiempo y no quieran ganar un stream porque no tienen tiempo de stream porque no tienen internet en ese momento para estar viendo algún streamer o preguntarle o porque no te atienden pues bueno va a ser una ayuda bastante interesante que va a permitir que las personas que quieran armar un personaje pues bueno tengan una guía dentro del juego con lo cual facilitando el armado del personaje además otros detalles que por ahí se me están olvidando es que también vamos a tener una última mejora que me acabo de acordar ahorita que si bien me acabo de acordar ahorita ya estaba mucho antes de estas otras dos que les dije es que también vamos a poder seleccionar varios artefactos para subirlos de nivel recuerden que cuando nosotros subimos de nivel un artefacto vamos a escoger uno que no tenga tanto nivel vale normalmente nosotros metemos aquí uno por uno los objetos hasta un máximo de seis para subirlo de nivel pues ahora también nos van a implementar una mejora en la cual vamos a poder subir de nivel hasta nivel 15 un artefacto siendo que obviamente hasta nivel 15 por si rebota en un nivel 20 es decir es decir en el doble de experiencia con lo cual llegaría a 20 recuerden que el nivel 16 al 20 o del 15 al 20 ya se doblega la experiencia que se necesitaba del nivel en perdón 1 al 15 con lo cual bueno por esa razón me imagino que lo están dejando a nivel 15 por si rebota a un por 5 si rebota un por dos pues ya llegué a nivel 20 sin necesidad de gastar esos extra de experiencia así que nada chicos por ahí está ese dato va a llegar a 8 12 me parece y 15 16 debe de 10 a 15 pero supongo que será 16 para que pues bueno nosotros podamos subir de golpe además de que se van a extender esta cantidad ya no va a ser sólo 6 y no van a ser creo hasta 15 artefactos para poder ponerlos y subir de nivel así que yo soy ver chicos espero esta información haya servido tampoco es que sea una información muy 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 relevante y por lo cual esperaba yo que se juntara un poco más así que todas esas nuevas mejoras que van a meter al juego y espero bueno que nos sirvan aquellos que no tenemos la información recuerden que aún así estamos los streamers para apoyarles y espero servirles siempre a ustedes yo soy bien me despido no sé antes decirle un fuerte beso un abrazo y nos vemos en la próxima bye